Seguramente ya sabes que tu gato te quiere, pero ¿acaso él sabe que tú también lo quieres? Si no estás segura o seguro de que lo sepa, estás en el lugar indicado. Número 1. Conócelo. Cada gato es un mundo, por lo tanto no todos pueden tener el mismo comportamiento ni a todos les gusta lo mismo. Así que dedica algo de tu tiempo para observarlo y así aprender de él, ya que hay algunos que disfruten de cosas que a los demás no. Por ejemplo, alguna comida, algún juguete, entre otras cosas. Número 2. Acarícialo correctamente y juega con él. Cuando ya conoces a tu compañero, ya sabes dónde no le gusta que lo toquen, por ejemplo, en las patas y la panza. Así que será mejor que te adaptes y así calen las zonas que le gusten. También ya habrás descubierto que no le gusta que lo carguen como bebé o que lo abracen. Y además, ya deberás saber qué tipo de juego le gusta, pues algunos adoran esconderse, otros perseguir presas y otros dar saltos por toda la casa. Entonces, conócelo, descubre qué le gusta y hazlo una y otra vez para mantenerlo feliz. Número 3. Educarlo. No todos son besos y abrazos. La educación también es necesaria para que no crezca como un gato salvaje dentro de casa y que su disciplina termine convirtiendo su convivencia en un infierno. Por suerte para ti, tenemos un video completo con consejos para educar a tu gato, el cual puedes ver haciendo clic en la tarjeta de arriba. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios cómo es que tú lo demuestras a tu gato que lo quieres para que los demás aprendamos nuevas formas de hacerlo. Número 4. Respetar su naturaleza. Últimamente he visto mucha gente que pretende darle cariño a un gato o a otro animal, tratándolo como si fuera un bebé. Pero no debes olvidar que un gato es un animal, no un humano, así que no lo humanices. De hecho, humanizar a tu gato es una forma sutil de maltratarlo, así que no le quites su libertad al animal y no te enojes con él si se lame los genitales, caza algún ratón de vez en cuando, se hace del baño en la tierra o arena, escala árboles o maúlla, pues esa es su naturaleza. Y evita al máximo ponerle pañales, ponerle ropa innecesaria, transportarlos en carriolas o pretender que adopte cualquier actitud humana ajena a su naturaleza. Pero no te confundas, hay puntos que puedes hacer si quieres, como crearle un perfil de Instagram, hacerle una fiesta de cumpleaños o incluso ponerle nombre de humano, es decir, todo aquello que no le perjudique. No digo que lo hagas, digo que lo puedes hacer. Número 5. Darle su comida favorita. Esta es la forma definitiva de consentir a cualquiera, así sea tu gato, tu perro o tu pareja. Todo el mundo adora ser sorprendido con su comida preferida. En caso de tu gato, seguramente es un sobre de carne, alguna croqueta en especial o incluso alguna fruta. Así que llévale su alimento favorito cada que le quieras dar algo en especial. Número 6. Limpia sus cosas. No es un secreto que los felinos adoran estar limpios, pero hay algunas cosas que ellos no pueden limpiar, como sus platos o su cama. Así que asegúrate de mantener limpias sus propiedades e incluso de limpiarlo a él, cepillándolo para ayudarle a quitarse las basuras en su pelaje. Número 7. Llevarlo al veterinario. Si realmente quieres a tu gato, tienes que asegurarte de que se encuentra bien de salud. Por lo tanto, una visita al veterinario de vez en cuando no está de más para hacerle un chequeo de rutina. De más está decir que también lo debes llevar a esterilizar, ya que esta es una manera más de decirle a tu gato que lo amas. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo. Colitos a la derecha.